35 Master 8 Acción ¡Suscríbete al canal! No sé dónde mierda está, pero carajo, salga de ahí ahora mismo ¿Usted me quiere joder a mí? No sé dónde mierda está, pero carajo, salga de ahí ahora mismo No sé dónde mierda está, pero carajo, salga de ahí ahora mismo ¡Corte!